La rumba fuerte, con la fuerte de la noche, ¿sale? Parada, Fis, que como no entiende, ya lo vamos a llevar al anexo, ¿eh? Venga, el tema nos dice... Si se la sabe, cántesela. A ellas les gusta. Empezó el calorcito, ¿eh? Bien. Y el choco de Comonfuer, Guanajuato. Aníbal, Echa Vega. Noticias de Acero de Sol. Sonideros, juntos. Simplemente. Otro nivel. Mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero completar, porque otra vez te irá. Para la gente de Perla. Dejándome un puñado de mis besos. Perla Cubana, Colonia Lázaro Cárdenas. Perla Cubana, proséntense. Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar. Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservar. Yo te vi, cántela, cántela. Todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti si no sé, que la distancia alguna vez se hace bien. Hoy yo sé, que si regresas otra vez. Los niños sin ríos, en caras y la hermosa, Fabi. Saludos a su corazón. Todo he sido de tu amor, yo lo sé. Que aunque te alejes, tú tendrás que volver. Cada vez, otra vez. Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar. Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservar. Yo te di, todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti sin saber, que la distancia alguna vez se hace bien. Los noches de tu amor y vivir, para acercarme más a ti si no sé, que la distancia alguna vez se hace bien. Todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti si no se hace bien. No te quiero la perder, cada vez, otra vez. Haz de volver. El sonido guarapero del parque de Chanito, Linares. Cada vez, otra vez. Haz de volver. La fuente de nuestro amor sigue fluyendo, y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Chica vuelve. Cada vez, otra vez. Haz de volver. Haz de volver. Es fácil olvidar cuando se sabe amar, cuando vas a volver. Cada vez, otra vez. Haz de volver. Siempre te esperaré. Siempre te esperaré, pues volverás. Cada vez, otra vez y otra vez. Escuchar Alto Luco es escuchar buena música. Buena música. Qué bonito trombón, empieza ese tema. Qué bonito como fondo musical. Qué bonito y hermoso trombón. Qué hermoso trombón. También, a quien le haces falta y se siente morir. Soy yo, soy yo, quiero decir muchísimo, a los vagabundos que... Descarga la aplicación sonideros.net, en Android, iPhone y Huawei, totalmente gratis. Sonideros.net.